Abriendo el juego Bien, estamos de vuelta Entonces para continuar Algunas informaciones sueltas Del fin de semana Decir que En el fin de semana La dominicana Zoraida Miliano Conquistó un par de medallas de oro En la Copa del Mundo para Power Life Team En México El team dominicano llegó a 8 medallas En ese evento Mixto que concluía ayer Esa Copa que se estaba Celebrando en México Y también Darlene de la Cruz Y su guía Fari Mejía Conquistaron la medalla de plata A los 200 metros del campeonato mundial Para atletismo En COVID-2024 Y su historia Eso fue Comenzando el fin de semana, el jueves Y están ahí rumbo a los Juegos Paralímpicos En París también, haciendo su Diligencia Los dominicanos, un par de informaciones Que publica en su cuenta de Twitter El buen amigo Richard Basile Que le mandó fuego Dice Nada tan asqueroso Que montarse un Windriver O un Dede o un Uber Con olor a cigarrillo Así que soltó un candelazo El amigo Richard Basile Parece que Encontró un olorcito a cigarrillo Cuando se estaba desplazando Suerte que fue eso El olor que encontró Porque a veces A veces el olor es Eso A veces se encuentra el carro flameado Lo de Acuña Señor Esta lesión Que lo saca por la temporada Desgarro Del ligamento anterior Cruzado De la rodilla izquierda Tiene que ser intervenido Se va a perder El resto de la temporada Y tomando en cuenta La otra vez Que él sufrió la misma lesión Pero en la rodilla derecha Esta vez en la izquierda Pinta que Será un proceso De recuperación También un poquito largo Y una temporada Cuando regrese De cautela Antes de volverlo a ver En óptimas condiciones Pero ya cuando se trata De las dos rodillas La pregunta es Si este hombre puede regresar Al nivel que se le ha visto Antes de esta lesión El problema es que son Las dos Porque el año pasado Tuvo la temporada histórica Mire, denle seguimiento Al maestro Alex Luna Que le está dando Unos tips Para que no le sea su camino Yo le respondí Yo le respondí Pero mira En el 2018 Se perdió 28 partidos Por un problema En la rodilla izquierda Por un No fue un desgarre Fue como una distensión En el ligamento También Al 2020 El año de la pandemia Se perdió 9 juegos Por una lesión En la muñeca izquierda En el 2021 Fue cuando se Desgarró el ligamento De la rodilla derecha Se perdió 73 juegos Y al año siguiente Como parte De esa recuperación Se perdió Los primeros 19 partidos De la temporada Una carrera Que ha estado Carregada de lesiones Lamentablemente Y La incertidumbre De esa pregunta Melvin Eso hay que ver El tiempo Lo va a responder Pero la lógica Dice como que Probablemente Veamos un rol A la cuña Corriendo menos Las bases Por lo menos Por lo menos Cuando él regrese El año de hoy Pero es que La forma como Se lastima Vamos a decir Que como Un poquito de exceso Porque él estaba En la intermedia Y quería como Arrancar para tercera Y después como que Se intimida Y quiere como regresar Y ahí en esa indecisión Es que gira mal La pierna Incluso En ese video Usted ve la reacción De Marcelo Zuna Que se agarra la cabeza De inmediato Porque él se dio cuenta De que Había una complicación Grave con Acuña En la intermedia Yo lo que pienso Es que Acuña Tiene que hacer Lo que decidió hacer Llega un momento Donde tú tienes que Sacrificar un poco La espectacularidad Para mantenerte Más tiempo Con tu equipo Tú no puedes Tirarte de cabeza En todas las jugadas Tú no puedes Querer ponerle El extra A todas las jugadas Porque tú eres Un cuerpo importante Y cada vez Que tú haces eso Tú te expones A una lesión Es muy bonito Es muy bueno Se supone Que hay que hacerlo siempre Pero también Tú tienes que ser Un tipo inteligente Y decir Bueno Aquí no me voy a tomar Este riesgo Porque mi equipo Me necesita Él es un pelotero Clave Ese equipo de Atlanta Ahora Prácticamente Le ha roto El plan momentáneo A Atlanta Que tiene un problema Que es que se ha encontrado Con unos Phillies Que están funcionando Y que están dominando Cómodamente Esa división Al día de hoy Porque no es como El año pasado Que ellos dominaron Gran tramo De la temporada Esa división Sin problemas Este año Tienen a Filadelfia Jugando un tremendo Béisbol Entonces No tienen Strider Por cirugía Tom y John Y ahora tienen Este con esa lesión Severa En la rodilla Estamos hablando De los dos mejores Peloteros De un lado Y del otro O sea El mejor pitcher Del equipo El mejor batedor El mejor pelotero Del equipo En sentido general Atlanta Está preso Para este año La verdad es que La tienen bien difícil Pero como que está preso Para este año Con todos esos problemas Ahora mismo Yo tienen un boleto De wall card En el parque Están a seis De Filadelfia En Filadelfia No da señales Cuando uno habla De eso Es que ustedes nada más Piensan en clasificar En buscar un puesto A playoff Y Atlanta Está construido Para ir a una serie mundial No pero no te lleven eso No tan preso Usted como fanático De los bravos Dice eso Que ustedes se animan A los oyentes No no pero que Ustedes ven a los bravos De Atlanta Con posibilidad De llegar a una serie mundial Después de estas lesiones A los Diamondbacks de Arizona Con posibilidades De llegar a una serie mundial No lo veían Y se dio Pero con Atlanta Ustedes ven alguna posibilidad De algo así Ellos pueden hacer algún movimiento A mediados de temporada También Para por lo menos Reguardarse Tienen piezas Para mover así Ahora mismo Yo no lo descarto Porque ellos están Eso tú lo puedes ver Eso tú lo puedes ver Porque tú ves La plantilla de ellos Todos los equipos Que ellos tienen Y tú mira A ver si ellos tienen Un personal Para poder adquirir Un jugador de gran y parte Yo siento que usted Como fanático de los bravos Lo siento desanimado Pero tengo para decirle Que no se desanime Porque no es baquebol El pelota Y la pelota Puede suceder cosas Yo no lo descarto Melvin Porque Es que fíjate Ahí fuera de Ozuna Nadie está poniendo números Y esa gente Tiene que tomar su nivel Para mantenerse Y ganar más partidos Y sobre todo Si llegan a una post temporada Que parece que ellos Pueden hacerlo Por lo menos Vía wild card Después que ya están En post temporada Todo puede pasar La vez que ellos ganaron Lo hicieron sin él Sin Acuña Pero que hizo el equipo Los bravos de Atlanta Varios cambios Donde prácticamente Reconstruyeron los jardines Agregaron un par de piezas más Pero ellos tenían El material Para conseguir esos peloteros Yo no sé Si ahora los tienen Pero de que ellos necesitan Conseguir algo Para estar Otra vez En la conversación Para mí Ellos la necesitan Pero cuando tú pierdes Tu principal lanzador Y tu principal pelotero Señores La expectativa baja Muchísimo Eso no es tan fácil Para mí Ellos ya Pensando en serie mundial Ese tipo de cosas Ellos no están Yo entiendo Que las expectativas bajan Eso es cierto Pero yo no me atrevería A descartarlo todavía Si hay que Hay que darle su espacio Ese equipo tiene que batear mejor Porque hay una alineación ahí Bueno Ya Orson metió un palo De más de 400 pies En el juego del fin de semana El de ayer O sea Ese se supone Que debe ser También de un honrón Esperemos que sea El despertar de él Ellos tienen Ahora que tú mencionas En el top 100 De MLB Pipeline Ellos solamente tienen Dos jugadores Pues mejoraron Porque no tenían El 57 Que es un relevista Que está en el equipo Grande ahora Y uno que está en doble A Que se llama Orson Waldrop Solamente dos En el top 100 Ese es muy bueno Sobre todo ese Ese tiene La realidad es que Cuando a ti Se te lastima De la manera que se lastimó Acuña Tu jugador más importante En una temporada Que está cogiendo forma O le falta mucha pelota Todavía en grandes ligas Es un tremendo dolor de cabeza Eso yo creo que va a poner A los bravos Si realmente ellos Son un equipo de playoff Es un equipo armado Para hacer cosas grandes En la temporada Incluso aquí discutimos El tema de las alineaciones Ellos estaban En esa discusión Frente a frente Contra los Dodgers Pero han quedado de verse Yo pienso Que aquí la clave es Ser agresivos En la media temporada Porque recuerden Que en la media temporada Tú consigues piezas A veces cediendo piezas Pero a veces Tú consigues piezas Asumiendo riesgo económico Y me parece Que ese tendría Que ser el camino De los bravos Ver qué pieza Una o dos piezas Ellos pueden traer De algún equipo Que quiere Desprenderse De un tema De un sueldo Que no puede Y entonces ellos Pescar ahí Y ver si le pueden Dar forma a ese equipo Porque ese material No es malo O sea Esa alineación No es mala Con todo Y la ausencia De Strider Cuando usted Mira la rotación Una rotación Que quizás Si tú le agregas Una pieza más Eso no es fácil De conseguir un abridor Cabeza A mediados de temporada Porque para eso Se necesita pagar Y quizás Ahora mismo El material Que ellos tienen No sea tan amplio Para ellos pagar El precio Que eso valdría Pero aparecen Ofertas Principalmente Eso Media Blanca De Chicago Es un equipo Que todo el mundo Lo está llamando Ahora mismo En resumen Melvin se apeó Del barco De Atlanta No lo queremos ver Celebrando Si Atlanta Es campeón mundial Está fresca Esa herida de Acuña Vamos a darle Unos días Hay que ver Que otro acronista Iván Joel Es de los bravos También me parece José Luis Mendoza José Luis Mendoza José Luis Montilla Ah Monti también Monti de Atlanta También Hay que ver Si ellos se apean O si se van con Melvin En esa yola No yo creo que Hay que esperar un poco Si usted es fanático Tiene que ser más Positivo Y aguantar un poquito más Porque es que esos tipos Repetimos Esa es una alineación Que tiene que producir Tiene que Tiene que despertar En algún momento Porque los nombres Están ahí De los tipos Vamos a hacer una pausa Que hay que hablar De velocidad Si conviene la pausa Para no darle un boche Pausa y volvemos En Abriendo el Juego Tiene que hacer una pausa Tiene que hacer una pausa Tiene que hacer una pausa